Vamos a construir el balón de fútbol, que es el icosahedro truncado. Vamos a hacer una sola vista, la más sencilla. Entonces dibujamos, por ejemplo, el cuadrado donde se inscribe este poliedro. Esa es la proyección de un cubo, de la cara de un cubo. Y ahora, como sabemos, tomamos la mitad de esta arista, hacemos un arco, unimos este punto con este, ahora hacemos centro aquí, con este radio hacemos otro arco, y esta distancia es la arista de esta figura. Esta figura la vamos a colocar, por ejemplo, según esta dirección, así, según esta posición. Entonces cogemos la arista esta, la centramos aquí. Cogemos aquí un punto, otro punto, aquí la arista la centramos, la centramos, y ahora unimos este punto con este, y este con este, este con este, y este con este. Uniendo estos, ya tenemos ahí la figura, tal y como la vemos ahí. Bueno, una vez que tenemos la figura, la vamos a marcar un poco más, para que se vea bien. El rotulador. Para diferenciarla bien de la caja en la que se ha construido, que es en realidad un cuadrado, que es la proyección de un cubo. Tenemos entonces la planta de la figura. Ahora, aquí falta esta arista, ahora vamos a construir el alzado. El alzado de esta figura vamos a hacer que tenga esta dirección paralela a la nueva línea de tierra. Bueno, una vez que tenemos ya esa dirección, ahora simplemente vamos a proyectar. Al proyectar este punto, y al proyectar esto, tenemos que aquí hay un triángulo equilátero. Vamos a coger la figura, o sea, esta es la planta y el alzado sabemos que es esta vista. Como vemos es este triángulo. Bueno, cogemos la arista, que es esta, en verdadera magnitud, la colocamos a la altura que queramos, hacemos la mediatriz. Si hacemos un arco con esta distancia, lógicamente pasará por este punto, ya que es un triángulo equilátero. Una vez que tenemos el triángulo equilátero, pues habrá que hacer otro triángulo equilátero tomando el centro de la figura, intersección de bisectrices, y ahora el simétrico de este punto, simétrico respecto a este centro, pues será este. Y lo mismo, o sea que estamos construyendo un hexagrama. O sea, tenemos el triángulo de atrás. Una vez que tenemos los dos triángulos, pues lo que hacemos es, simplemente, bueno, vamos a marcar lo que es la figura bien, simplemente unimos este punto con este y lo prolongamos, unimos este con este y lo prolongamos. Y lo mismo aquí. Y habría que hacer lo mismo también con estos, con todos los vértices del triángulo. Ahora, para saber exactamente dónde termina la figura, tenemos, por ejemplo, este vértice. Este es el más sencillo de ver, proyectamos, sabemos que la figura ya termina ahí. Al hacer centro aquí, con este radio, hacemos un arco que corta a todos los puntos, a todas las rectas a igual distancia, en una circunferencia. Bueno, eso quiere decir que el contorno de la figura, aquí tenemos uno, dos, el contorno de la figura, tendremos aquí la arista de la base, aquí esta, aquí esta, esta, esta y esta, será un hexágono regular. Bueno, todas las aristas de ese contorno son iguales. Bueno, porque es un hexágono regular. Una vez ya que tenemos eso, tenemos ya la figura construida, que es esto. Se unimos esto con esto, esto con esto, esto con esto. Ahora tenemos esta cara, esto con esto, esto con esto, esto con esto, con esto. Y por detrás sería por aquí. Por detrás tenemos también esto con esto. En realidad todos estos puntos que yo hago con rapidez, habría que proyectarlos desde aquí. Pero bueno, como nos interesa hacer la otra figura y no hay mucho tiempo, bueno, tenemos ya la figura, si eso vamos a marcarla en otro color, para diferenciarla de la estructura, porque ahora lo que hay es que seccionarla. Entonces vamos a marcarla, por ejemplo, en un azul. O sea, las líneas que se verían serían esta, 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 esta. O sea, sería el icosaedro regular en alzado. Estas dos líneas serían paralelas. Bueno, acabo de dibujar las líneas que se ven frontalmente. Todas las demás de la figura serían discontinuas. Bueno, ahí tenemos ya el icosaedro regular. Y una vez que tenemos ya la figura, el icosaedro regular, un poco distorsionado también por la vista, vamos a centrarlo un poco más. Una vez que tenemos ya la figura, pues ahora, para obtener el icosaedro truncado, hay que, como ya dice la palabra, truncarlo. Con un corte de tipo 2. Que es simplemente coger todas las aristas y dividirlas en tres partes iguales. Como estamos en proyección ortogonal, pues bueno, aquí tenemos ya un hexágono. Bueno, pues ese sería el hexágono de una de las caras del balón de fútbol. Si, por ejemplo, cojo aquí otro hexágono, cortando aquí en tres partes, aquí tengo otro hexágono, ahí tengo también otra cara, otro hexágono, ahí me va saliendo ya la figura, aquí igual, a ver, tenemos uno, dos, tres, bueno, pues tenemos aquí otro hexágono, aquí es fácil equivocarse al ser más lateral. Bueno, nos tiene que salir entre cada seis hexágonos un pentágono en el medio. Entonces, si queremos no meter la pata, o sea, no equivocarnos, convendría, a lo mejor, aquí se vería un poco esto hacia abajo, o sea, no es una línea, son dos. Convendría, pues, dar tonos distintos a lo que son los pentágonos que van saliendo. Por ejemplo, aquí tendríamos un pentágono para diferenciarlo de los hexágonos. Y así es más fácil que no nos equivoquemos. Seguimos dividiendo en tres partes iguales cada uno de los segmentos. Bueno, y seguimos poniendo pues aquí otro hexágono. Como vemos ahora aquí va a haber otro pentágono rodeado de hexágonos. Aquí va a haber otro pentágono rodeado de hexágonos. Ya puedo sombrearlo. Otro pentágono. Entonces sigo dibujando. Aquí tengo el hexágono. Por ahí detrás sería un pentágono allí cogiendo. Y aquí sería un hexágono. Bueno, tenemos otra vez otro pentágono ahí detrás. O sea que en realidad los pentágonos que se van a ver en esta vista son estos cuatro. No se van a ver más. Ya que estoy viendo que aquí tenemos el hexágono aquí tendremos otro hexágono aquí habrá no, aquí se verá otro pentágono o sea por la arista de atrás y por aquí y aquí se verá, claro otro pentágono la vista de atrás allá y aquí y aquí el hexágono sabemos siempre que alrededor de cada pentágono hay seis hexágonos. Bueno, una vez que tenemos esto vamos a ya marcar bien el contorno tenemos aquí una línea otra aquí otra del hexágono aquí dos del pentágono una del hexágono otra del hexágono aquí estas dos esta y esta del hexágono aquí dos del pentágono aquí tenemos dos del hexágono dos del hexágono y dos del pentágono y luego esta del hexágono junto con esta. Bueno, ese sería el balón de fútbol el famoso icosaedro truncado vamos por último a marcar un poco más ya las aristas finales esto si se hace con regla pues queda bien todas las líneas quedarían bien esto así a mano pues queda más o menos bueno, esa sería la forma de construir una figura con gran esfericidad no la máxima porque se puede combinar otra con triángulos cuadrados y otras figuras y que tiene más esfericidad pero también tiene polígonos distintos este solo tiene dos tipos de polígonos regulares por eso es un polímetro arquimediano están listos aquí vamos a Gracias.